¿Qué pasa con los testículos desde la formación del organismo? ¿Ya? El concepto, y no todos lo tienen claro, ¿no es cierto?, es de que los testículos se forman no en la zona donde finalmente se ubican, que es la bolsa escrotal. Los testículos se forman al lado de los riñones, en la cavidad abdominal arriba, ¿ya? Y durante la gestación, el feto, nosotros le llamamos feto, pese a que feto significa cuando ya salió, pero le llamamos feto cuando está adentro. Bueno, durante el desarrollo, los testículos van migrando, van bajando, ahí vemos una imagen, ¿no es cierto?, en que vamos a mostrar en forma simplificada en que los testículos descienden. Ahí, este es un resumen, ¿no es cierto?, en que los testículos vienen del abdomen, ¿ya?, bien alto, ¿ya?, al lado de los riñones, bajan para ubicarse en la bolsa. Correcto. Y arrastran, ¿no es cierto?, las venas, las arterias, los nervios, todo lo arrastran desde la zona pararenal, de la zona cercana a los riñones. Claro. Vienen con un cordón, ¿ya?, yo le llamo la manguera del bus. ¿A qué? Es la manguera del bus, o sea, es la manguerita que alimenta al testículo, que le da la sensibilidad, y que eso explica un montón de cosas en términos de sensibilidad. O sea, cuando tú tienes un trauma testicular, el dolor se irradia de donde nació el testículo. Correcto. Ya, arriba, y al revés, problemas altos se irradian hacia el testículo. Eso como dentro de la sintomatología. Hugo, entonces, la criptorquídea sería el no descenso, natural o fisiológico. La detención del descenso en alguna zona del trayecto. ¿Puede ser unilateral o bilateral? Exacto. Puede presentarse en un lado o en los dos, ¿ya?, y puede detenerse en la cavidad abdominal. Correcto. Que es más difícil de ubicar, ¿no es cierto?, o a mitad de camino en el conducto inguinal. Para entrar hacia las bolsas, entran por el conducto inguinal. Correcto. La ingle, ¿no es cierto?, hay un túnel, ¿ya?, que es de músculo, por hablarlo de forma sencilla, por donde sale de la cavidad abdominal para ubicarse en las bolsas. Correcto. O sea, el testículo, como concepto, primero, es totalmente independiente de la bolsa donde se aloja. Correcto. Se llega a ubicar ahí, bajando desde el abdomen. Y la criptorquídea es un testículo que no desciende hasta donde debe descender, ¿ya?, que detiene su descenso. En algún lugar del trayecto. En algún lugar del trayecto. Afortunadamente, un alto porcentaje de estas criptorquídeas están en el conducto inguinal, ¿ya? Y, por lo tanto, están de fácil acceso para lograr el descenso, para poder nosotros, ya con cirugía, una vez que se hace el diagnóstico, la única manera de que descienda, ¿ya?, es cirugía. Bajarlo hacia la bolsa, ¿ya? Y están al alcance, o sea, están en el conducto inguinal, están relativamente superficial. Los intraabdominales, ahí estamos mostrando un testículo no descendido intraabdominal, que no ha entrado ni siquiera al conducto de la ingle, ¿ya? Esos ya son de un abordaje que uno tiene que ir al abdomen a buscarlo. Correcto. Ya, y ver si el cordón se desarrolló lo suficiente para lograr, ¿no es cierto?, su descenso. Eso es dentro del tratamiento y de lo que tú mencionas como la parte quirúrgica. Claro. Antes de eso, y pensando en las mamás, ¿no es cierto?, que ya tiene una guaguita, hombre, y que están justamente en esta etapa, ¿cuál es la etapa en que tengo que esperar que esto se produzca y pase? Porque también muchas mamás se pueden asustar y pueden decir, chuta, parece que tengo este problema. Yo sé que el pediatra lo examina, en el control sano lo ve y todo, pero ¿cuál es el tiempo de esto? Lo normal es que el niño al nacer tenga los testículos en la bolsa. Eso es lo normal. Ahora, existe una variante que puede hacer más difícil, ¿no es cierto?, a la mamá al momento de bañarlo, ¿no es cierto?, que en la práctica es ella la que se da cuenta, ¿ya?, en que el testículo ha descendido pero tiene tendencia a retraerse. Exacto, que el testículo en ascensor. Testículo en ascensor o testículo retráctil, ¿no es cierto?, que hay un musculito que envuelve el cordón, esta manguera, el buzo que te nombraba yo, ¿ya? Hay fibras de un músculo, el cremaster, ¿no es cierto?, que envuelve este cordón y que es un reflejo atávico, antiguo, de defensa. Si tú miras un perro peleando, el perro esconde los testículos en forma normal para preservar la especie. Claro. ¿Ya? A nosotros nos queda todavía, en un porcentaje alto de la población, ¿no es cierto?, un porcentaje en el cual estos restos, ¿no es cierto?, de cuando éramos especie que tenía que defenderse, ¿ya?, que ocultaban los testículos. ¿Ya?, ese es el testículo retráctil o en ascensor que llamas tú, ¿ya?, que en el cual la mamá, al bañar el niño, el estímulo, el tocar, qué sé yo, puede hacer que el testículo suba. Correcto. ¿Ya?, pero nadie mejor que la mamá para detectar si el niño tiene sus testículos cuando ya está relajado, cuando no hay estímulo. Correcto. Si tiene los testículos en las bolsas o no los tiene. Ahora, ¿qué importancia tiene el darse cuenta? Obviamente el pediatra en sus controles de niño sano también tiene la obligación de examinar los genitales. Exacto. ¿Ya?, ¿por qué? Los testículos están definidos para funcionar a una temperatura más baja que el resto del cuerpo. Exacto. Un grado más bajo que el resto del cuerpo. Y el estar en una posición en el conducto inguinal o intraabdominal me lo hace trabajar a una temperatura más alta. Le pone más temperatura. Y comienzan a haber fenómenos degenerativos en el testículo. Correcto. ¿Ya?, llegando a un extremo en el cual si el testículo no ha sido descendido a tiempo, lo primero que se daña son las células germinales. Las células que van a dar origen a los espermios. Te quería, te quería, pero vamos a seguir en ese siglo de conversión. Yo, cuando te hablaba de los tiempos, iba hacia eso. Mientras más tiempo pasa, ¿no es cierto?, el pronóstico de ese testículo puede entorpecerse. Exacto. ¿Podría incluso generar enfermedades a futuro? ¿Podría producir alguna complicación testicular, por ejemplo, en la adolescencia cuando es más grande? A ver, lo primero es que si no se desciende a tiempo, y ese criterio, el criterio del tiempo ha ido cambiando. Ya. Al principio, y te hablo de unas décadas atrás, se hablaba de a los cuatro años. Si a los cuatro años el testículo no había sido descendido, comenzaba el riesgo de perder la producción espermática como primer paso. Correcto. Y como un paso más tardío, incluso la producción hormonal con las células de la herida. ¿Ya? Pero se ha visto en estudios ya más modernos, en los cuales los cambios degenerativos de este testículo trabajando donde no debe trabajar, en alguna parte del trayecto, ¿no es cierto?, se ha visto que fenómenos ya de degeneración ya se producen desde los dos años. O sea, aquí es clave el diagnóstico precoz de un testículo. O sea, el testículo puede ser un testículo retractil, pero si uno lo examina, lo caza, por decirlo así, al examinarlo, y lo puede descender a la bolsa. Correcto. Ese testículo hay que dejar que sube, baje, sube, baje, porque al final, estando relajado, se ubica en la bolsa. Pero si tú al examen determinas de que el testículo definitivamente no desciende, está ubicado, y muchas veces hay una lámina, ¿no es cierto?, que nosotros debemos abrir para que termine, de bajar, ¿ya? Si este testículo, tu diagnóstico es que no ha bajado ni bajará en ningún momento, mientras más precoz sea la cirugía, de ubicarlo en su zona, debe hacerse. Perfecto. Antes eran los cuatro años, ahora son los dos años para actuar y dejar el testículo en posición. Correcto. Por el daño que se produce, como ya dijimos, por la temperatura que no es la adecuada para que funcione. Y ya lo vimos en algunas imágenes por ahí de cómo la cirugía, una cirugía que hace quién, el cirujano infantil, el urolo infantil, ¿quién? Urólogo infantil. Urólogo infantil. Que la especialidad no está muy definida, en los adultos está claramente la urología y la cirugía. Claro, claro. En infantil todavía el cirujano infantil abarca la urología. Se comparte un poquito ese territorio. Exacto. Sí. Eso es. Un tema interesante, fíjate, qué bueno que podamos educar y contarle a ustedes, papás, a mamás, sobre todo, que se angustian mucho con este tema, de qué es la criptorquídea y cómo se trata y cómo se maneja. Ahora, importante hacer el diagnóstico y el tratamiento de ubicarlo en una zona, en una zona, no cierto, apta para su desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un porcentaje demostrado de que los testículos, se asocia un testículo que no ha logrado el descenso con un porcentaje un poquito mayor de aparición de cáncer testicular. Correcto. O sea, un testículo que no desciende tiene mayores probabilidades de desarrollar un cáncer en el joven. Correcto. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos la obligación de bajarlo. Incluso llegamos a la situación en la cual si el testículo no ha desarrollado el cordón, la manguera, el buzo que llamamos yo, la arteria, las venas, ¿no es cierto? Ya, no la ha desarrollado suficientemente para que tú logres ponerlo en la bolsa, es preferible, y eso es evaluación del médico en el momento, extirpar ese testículo que dejarlo en una posición en que no está al alcance del examen. Correcto. O sea, un testículo, por ejemplo, hincha abdominal. Muy peligroso. ¿Es cierto que tú no lo logras sacar? Para hacer el diagnóstico de un tumor testicular, que hoy día les se llama a todos nuestros cabros, ¿no es cierto? La autopalpación, ¿ya? En que cualquier nódulo se detecta a tiempo, se actúa a tiempo, y es un tumor que afortunadamente lo tenemos controlado, diría yo, en la medida que se detecta precozmente. Si ese testículo no está al alcance de la mano, ¿no es cierto? Como para hacer el diagnóstico precoz, y no lo vas a lograr bajar definitivamente, es preferible extirparlo. Correcto. Interesante tema, Hugo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. ¿De qué pues? Agradeciéndonos también a Clínica Maitene, de donde usted va ahí, está trabajando en la Querida Comuna de Melipina. Y la otra clínica que cambió de nombre. Sí. Red Salud Provivencia. Red Salud Provivencia también. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Hugo. Seguimos nosotros con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y lo convidamos a usted a seguir informándose en Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!